Los científicos de la Escuela Politécnica Federal de la USANA, en Suiza, tomaron por primera vez una foto de la luz, en la cual ésta se comporta simultáneamente como una onda y como una partícula, así lo informa un estudio publicado en la revista Nature Communications. Según el estudio, en los experimentos anteriores, solo se lograron resultados en los cuales la luz exhibía las propiedades de una onda o de una partícula. Para realizar este experimento confinaron un pulso de luz láser en un pequeño cable metálico y dispararon una corriente de electrones al lado del cable. Los electrones rebotaron en los fotones, partículas que componen la luz, lo que cambió la velocidad de los primeros. Los cambios en la velocidad se visualizaron como repuntes de energía, lo que testimonia el aspecto ondulatorio de la luz. Posteriormente situaron el cable bajo el microscopio y lo fotografiaron. La capa baja de la imagen indicó la posición de las partículas y la capa alta mostró las ondas de la luz. Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan.